Todo el mundo, danos la paz, la verdadera paz. Cerca de 200 personas reubicadas a la zona conocida como Renacimiento del Valle, dieron gracias a Dios con una misa nominada por la vida y la familia recordando el terremoto pero celebrando la vida. En la misa ofrecida por el Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, en punto de las 15.40 horas, momento que se conmemoró un año del terremoto de 7.2 grados que afectó el Valle de Mexicali, se ofreció la Eucaristía para recibir al Cuerpo de Cristo por parte de los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Señor, hace un año que nos probaste de que estábamos hechos. Y yo siempre he dicho que esta gente del Valle, del Valle, está hecha de palo fiel, no se derrumba, no se raja y ahí está.